ahhh la madre cálmate baile un baile? como te llamas? Vanessa Sauli cuantos años tienes? 7 y cual es tu color favorito? rosa cual es tu programa favorito de la televisión? no se cual? no se el caballo porque el caballo? porque cole mucho ok, en que año estas en escuela? en celulo en que? en celulo y que? en segundo adios